Hola a todos, el día de hoy va a estar el capítulo número 40 y 41 de Shumatsu no Valkyrie Yo vi que habíamos perdido, la humanidad se lleva otra derrota, lo sabía, no había visto como habíamos perdido Y si, literalmente acabo de ver el capítulo, si se me hizo llorar Yo creo que las partes más importantes fue cuando se despide de Sheeva Y cuando en este caso le pide a Proul que deshaga el Volum Habiendo visto lo que les pasa a aquellas Valkyrias que mueren junto con su luchador Aquí vemos como él le pide que por favor deshaga el Volum y que se salve Proul se niega y se queda con él Y aquí hay una de las partes que yo había visto como comentario en algunas partes Y era con respecto a como se enamoró en tan solo unos 15 minutos Ok, el problema es que no son 15 minutos Se fusionaron, literalmente ya eran uno solo Si, los dos estaban conviviendo ahí Eso puede ampliarse a cientos de miles de años, lo que tú quieras El tiempo ya no es explícito ahí Por eso es de que en este caso tenía una comprensión total De Raiden y Raiden de ella Esto mismo se aplica a lo que pasó en este caso Con Jlock Jlock a pesar de haber sido la más renuente a hacer el Volum Cuando Jack termina todo lastimado Se porta bien con él Lo más posible Y le pide que vaya a la enfermería El 40 y el 41 Es la extensión Y el final De la pelea Después de que utiliza el Jatagra a su Raiden Si, le vuela los otros dos brazos Quedándole uno solo Queda, literalmente Fuera por unos segundos De tal impacto Fue tanto el impacto Que incluso la capa protectora O el Volum Que le hizo Prow No protegió a Raiden Del impacto Hubo una Hubo recoil Hubo daño por haber hecho eso Sus músculos Aparte de todo lo anterior Que ya había recibido de parte de Shiva Estaban hechos trizas Incluso le dijo a Prow Antes de cualquier cosa Le dijo Necesito seguir moviéndome Yo sé que tú puedes hacer que eso suceda Ayúdame a hacerlo Él le dice No, incluso tus intestinos Ya es Van a quedar desechos por completo Vamos, te lo pido Por mí Por el zumo Y Y lo hace Le auxilia a seguir peleando Porque ya por él Ya no hubiera podido seguir Shiva se levanta Tras escuchar Las porras de los dioses Y obviamente de Rudra Cuando se da cuenta Que está su amigo Rudra ahí Literalmente es así como que Su hermano de toda la vida Su hermano del alma Literalmente Y dice No hay de otra Tengo que seguir esforzándome No creí que él viniera a ver la pelea Y si vino Toma su mano La inserta en su pecho Y literalmente Utiliza una forma de dopaje En la cual manipula las pulsaciones de su corazón Para ir más rápido Y que tenga una mayor fuerza y velocidad Algo similar a One Piece Lo que es el Gear 2nd Es prácticamente la misma idea Esto genera que Raiden Tenga una transformación Algo que no habían visto los demás Esa transformación Era Pasó de color azul A rojo Pasó hasta un color rojo Y literalmente se incendia a sí mismo Vemos como su ojo Aparece durante el combate Y Ahora sí Donde golpea Está literalmente Quedándose en llamas Y fulmina eso Vemos que una de las patadas Que utiliza en este caso Shiva Cuando se la bloquea Raiden No solamente hunde La masa de músculo Que tenía ahí Sino que la calcina La deja completamente rostizada ahí Cuando la regresa Pues nada más queda la forma normal Pero como que ya no podría llegar a ser Lo mismo Después de que Incluso vemos que están Los padres De Raiden Viéndolo Pidiendo que por favor No se rinda Su mamá estaba en llanto Su padre también Y estaban disculpándose Entre ruegos Pidiéndole Que no se rindiera Que siguiera Dice me disculpo por seguir Pidiendo que te levantes Pero no No puede rendirte Él va a utilizar Literalmente Todo lo que le queda En un último Yatagarasu Lo ataca Shiva Y ese es el punto En el cual Lo detiene Y lo parte A la mitad Del brazo El brazo Literalmente Son dos pedazos Así Volando Y Uno de los pedazos El pedazo Inferior De la misma Calcinación Que había Se desprende Queda Una Parte Del brazo Literalmente Colgada Raiden Ahí es cuando Viene la Petición De parte De Raiden Hacia su Valkiria Y esta Se niega Diciéndole Yo si ya escogí Un hombre Me voy a ir Con él A donde sea Y vemos Como Shiva Lo reconoce Le dice No eres un humano Para mi eres Raiden Tamemon Bueno si lo reconoce Como un humano Pero osea Lo que quiero decir Es que ya Ya no lo ve Como un humano Ya lo ve Como un individuo Raiden Tamemon Le quita la cabeza De una sola patada Así Cae Se desbarata Y inmediatamente Consecuente Sigue Pro Estuvo Muy interesante Esto Lamentablemente Vamos perdiendo Son tres Para los dioses Dos Para los humanos Incluso El Yatagarasu Que se utilizó En el capítulo 39 Si no Se lo hubiera Cubierto Shiva A tiempo Hubiera muerto Mencionado por Zeus Pero De una manera Que paso Con Zeus Y con Shiva Los dos Estaban Yendo al Límite Los llevaron Al límite Zeus En su forma Diamante No es de que Pudiera estar En esa forma Siempre Y Shiva Y Shiva Estaba cortando Su vida Estaba Extinguiendola Para poder Llegar a tener Ese nivel De poder Me encantaron Estos últimos Dos capítulos Claro Me dolió Mucho La derrota De Raiden Pero más que nada Por el impacto Que dio Ahora Sería importante Saber Si hubo Esta misma Charla Con Lo que es Este Adán Irún Si esto También sucedió Igual Puede que No Puede que Si Pero a lo mejor Sería una buena Una buena Sección O una buena Tangente Que nos pudieran Explicar Para ver También La personalidad De cada De cada uno De ellos Yo creo Que es importante En el caso De Lu Bu A lo mejor No lo veo Tan posible Porque Él ya había Perdido A su Valkiria Ella la había Perdido Ya estaba Rota Y fue cuando Recibió ya De lleno El golpe De parte De Thor Y en el caso De Adán Tuvimos El punto De que Ya estaba Muerto Y seguía Peleando Bien Podría ser De que Llegó A un punto En el cual Incluso Su Valkiria Ya no Pudo Seguir Utilizándolo Ya no Pudo Seguir Auxiliándolo A moverse Si fue Algo Muy Conmovedor Muy sentimental Y nos Vamos En el siguiente Sabemos De que Viene una Nueva Pelea Todavía No Sabemos Cuál Es el Peleador Que va A seguir Porque Literalmente Ahí se Acaba Este Capítulo Pero Esperemos Nos Confirmen El siguiente Peleador A luchar En el Siguiente 25 Aproximadamente Del mes De enero Bueno Eso es todo Recuerda Que si te usó El video Le dieron Me gusta Compartir Y suscribirte Para que El canal Siga que Diciendo Gracias Y hasta Luego